¡Hola! Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día tenemos el segundo challenge de los 30 días consecutivos de vídeo. En este caso la gente del chat me ha desafiado a hacer una partida en pesadilla pero sin corduras y sin pastillas. Pero por cada caso sería que no se pueda esconder en el mismo sitio en cualquier mapa. Así que vamos a hacer la headfield. Vamos a configurar esa partida, ajustes, pesadilla y me voy a poner obviamente sin corduras. Y vamos a poner que sin pastillas. Recuperación de pastillas 0, ¿ok? Ahí lo tenemos. Esto no es un resultado de 5,18, vamos a ver qué tal los mapas. ¡Allá vamos chicos, vamos! ¡Acá estamos! Hemos caído a la vieja headfield. Vamos a ver a qué tenemos aquí, a Luke Barton. He que escapar del fantasma parabólico y fotografía al bicho. Pues ahí vamos, es una pesadilla, lo que pasa es que estoy sin cordura, ahora que lo recuerdo. Estuve a punto de entrar sin incienso, vamos a entrar con incienso. Igual lo sacamos sin evidencias. No hace falta que las busque, igual vamos a intentar encontrar alguna. Vamos a prender los plomitos, meter el casquito de visión nocturna. Por favor. Sí, no se preocupen que ya entaremos. No se preocupen. ¡Let's go! ¡Taremos! ¡Cobieron! ¡Uy! ¿Quién corre? ¡Chaval! ¡Qué delicia, chaval! ¡Esconderme en el mismo sitio! ¿Quién dice que me voy a esconder, amigo? ¿Quién dice que me voy a esconder? A menos que sea un mímico. A menos que sea un mímico... Uy, a menos que sea un mímico otra vez de un yatsu. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Buenísimo! ¡Hola! ¿Cómo andás, zorro? Espero que estés muy bien. Vale, perfecto. No me pudo haber tocado este desafío de ayer, ¿no? No, no, no. No. Tienes que tocar un zorro. Vale, perfecto. Vamos ahora mismo a traernos cositas para que llenemos, pues, el álbum. Esto por aquí y esto por aquí. ¡Vamos! ¡Let's go! Tengo que ir a prender los plomos igual. Ahora voy. Despreocupado. Vamos a poner esto por aquí. Creo que salió de esta zona. Un poquito de sal también. Por aquí. Sí, mira, ahí hay, vao. Vale, perfecto. Vamos a ver si están los plomos por aquí. No, mucha suerte, ¿eh? A menos que sea un mímico y me fune. Es un mímico y me fune, ¿eh? Vale, tenemos luces. Vamos a prender por aquí. Tuki, encima esta casa es la casa que menos sitio tiene para lupear. Solo está la cocina. O sea, acá el salón. ¿Eso es una manifestación? Sí. Es una mani. Mani en modo sombra me pisó la sal. Perfecto. Vino de otro lado. ¿Será que se mudó? Vamos a traernos esto y, mira. Por si acaso, tipo precavido. Por si acaso, tipo precavido, si llega a ser un mímico me voy a traer una cámara de... Es un incienso porque no me fío en lo absoluto. Voy a sacar una foto aquí. Y otra fotito por aquí. Dame un signo. También tenemos objeto maldito ahora que recuerdo porque esto es una pesadilla. Ahí viene el bicho. ¡No! No, no, no. No quiero una palabra al respecto. No quiero oír una palabra al respecto, amigos. ¡Vola! No quiero oír una palabra al respecto. Vale, ouija. Perfecto. Y hueso. Genial. Y me he hecho un niño en nada. Saluda. Comió Cruzi. Yo soy un desesperado. Vale, un poco extraña la foto. Un poco extraña. No pasa nada. Un poco extraña. ¿Dónde está el Cruzi? Sigo sin verlo, eh, amigos. ¿Amigos? Sigo sin ver el Crucifijo. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. Vale, perfecto. Crucifijo quemado. Me quedan dos fotitos. Quiero escuchar absolutamente rara. Nada de rara. Rubén rara. Dame una señal. Manifestable. Comió Cruzi. Vale, perfecto. Vamos con la doble. Ahora sí voy a llegar a la doble. Antes no había llegado, eh. Esta. Y esta. Perfecto. Álbum completo. Está picante para hacer un videojero, eh. Demasiada manif. Me queda un Parabolix. Pues, ahí que voy. Me voy a buscar un Parabolix. No me puedo esconder dos veces en el mismo lado. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no me iba a esconder? Zorros. Dame una señal. No decía. Es verdad. El Challenge no decía de esa partida perfecta, eh. Yo estoy sacando fotos porque quiero. Pero el Challenge no decía, eh. Rotísimo el sonido de esa manifestación. Ah, no. Porque tengo prendido el sensor. Es verdad. Dame una señal. Manifetosh. Me quiero quedar mucho acá porque si me salen nalgas. Voy a prender esta luz. Dame un signo. Manifetosh. Show yourself. Háblame. Hazme tu esclavo. Quiero ser tu minisorro. Show yourself. Dame un signo. Detecta con un parabólico, por favor. ¡Dámelos todo! Show yourself. Un beso, papicho. Pero lo que necesito es que me hables. Amigo mío, háblame. Show yourself. Dame una señal. Manifetosh. ¡Háblame, pelado! Show yourself. Show yourself. Háblame. No me hagas esperar. Vale, se comió el cruzi, pero no quiere hablar. Que me hables. ¡Oh, mía! Muchas gracias por esta raya y te lo agradezco un montonazo. A ver si me habla este zorro, por favor. Háblame. Amigo mío. Háblame. Grítame. Ese es un caldo. ¡Che! ¿Y si es un mímico? Bueno, como le encanta comerse los cruzis. Pero no hablarme por parabólics. Qué pena. Esa foto la ve y todavía me duele, ¿eh? Pude haber agarrado pisar el pisada o algo, boludo. Show yourself. Un no wowie. Gracias por el follow. Ay, me habló. Bien. Gracias, amigo mío. Ahora sí tenemos todo hecho, chicos. Un no wowie. Gracias por el follow. Un no wow. Un no wow. Ahí viene, ahí viene. Vale, efectivamente. No es un mímico. No. No es un mímico, ¿eh? Lo tenemos. Qué pena. Podría haber esperado sacar todas las fotos de Cruz y llevarnos un montón de dinero. Pero soy un calvo. Hola, hello darkness, my good friend. I can't talk with you again. Qué lindos los de ojo, boludo. Qué lindos que son. Qué lindos que son. A ver. Un buen lanzamiento de tazas. Un buen lanzamiento tazístico. Y nos vamos, chicos. Oh, qué pena, ¿eh? Qué pena. No nos vamos con la perf por una foto. Dios. Qué penita. Pero yo creo que challenge más que superado. Porque además el challenge no decía nada sobre partida perfecta. Tenemos las tres misiones. Tenemos un álbum muy bueno. Sacando esa foto diarreica. Pero el resto está genial. La foto del fantasma trambólica. Pero bien. Y un par de fotos de Cruz y nos vamos con de ojo, chicos. Y así queda superado el challenge del día 2 de noviembre. 2 de 30, ¿eh, chicos? Vámonos. Tremendo de ojo. Tremendo dieguito. Vámonos. Luke, eres un travieso. Perfecto, chicos. Ahí tenemos al tremendo micro de ojo. Obviamente que sí. A ver, nos paga 1.911 pesos. No está absolutamente nada mal. Acabamos de llegar a nivel 100. Yujú. Genial. Maravilloso. Perfecto, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejar un like, un comentario y una suscripción. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.